Hola, soy Pedro Piñol, pastor evangélico. Quiero invitarte a unas conferencias que estamos preparando y que creo que pueden ser para mucha ayuda para aquellos que han estado sufriendo o han pasado a través de un cáncer. Hace unos dos años viví esa experiencia. Me operaron de un cáncer de colon. Después de pasar por la quimioterapia, empecé a descubrir cómo mi cuerpo reaccionaba a la enfermedad y también a su tratamiento. Hablando con diferentes enfermos, me di cuenta que todos teníamos las mismas luchas, las mismas inquietudes, los mismos temores. A raíz de esto empezó a crecer en mi corazón el deseo de ayudar, como el ministerio de la iglesia local, aquellos enfermos, aquellas personas que tienen familiares o están viviendo en situaciones semejantes a las que yo viví. En ese aspecto hemos hecho dos cosas. La primera es preparar una serie de conferencias a las cuales quiero invitarte para este mes de marzo y también a lo largo de este año. Las conferencias estarán a cargo de varios doctores especialistas en el tema del cáncer, oncólogos y también por dietistas o entrenadores deportivos para darnos directrices de cómo evitar la enfermedad, de cómo vivir una vida saludable. Sería algo, algo muy bueno si pudieras asistir. También quiero invitarte a que puedas adquirir el libro En el valle de las sombras. En este libro narro algunas de las cosas que pueden ayudarte, no solo a mejorar después de la enfermedad, sino también a cómo evitarla. Gracias por escuchar este vídeo y te esperamos en estas conferencias. Seguro serán de gran ayuda para ti. Muchas gracias. Gracias.